Hoy día especial para los cristianos Que se dan la mano con sinceridad Que deben expresar lo que su alma siente Al Cristo viviente que vive en sus vidas Y que trajo alegría en la Navidad Y que trajo alegría en la Navidad Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Hay gozo inefable en todos los rostros que se sienten dichosos al tener al Padre Como algo que arde en toda una vida que tiene perdida su fe en el Jesús Que murió en la cruz para adornos vida, que murió en la cruz para adornos vida Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Aquel que a mi Cristo viene en humildad tendrá la Navidad que nunca he tenido Tendrá el objetivo y lucha a quien andara Tendrá la esperanza de llegar al cielo y encontrar el consuelo que busca su alma Y encontrar el consuelo que busca su alma Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Cantamos con gozo y seguimos cantando Porque sigue brillando el luce hermoso que nos viene guiando con tu restando Igual que alumbrado allá en el pesebre Hoy sigue luciente en mi corazón Porque hoy sigue luciente en mi corazón Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Este es un día especial para mí y todas mis amistades Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Cantamos con gozo y alegría y decimos a coro Felicidades Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Porque fuimos al pesebre y encontremos al niño Dios envuelto en pañales Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Te saludamos con gozo y te damos hoy adiós Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades ¡Vive Jesús! ¡Vive Jesús! Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Te saludamos con gozo y te decimos que tengas tu reino feliz Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Porque Cristo nací en el pesebre y aquí mi corazón se hizo sentir Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades En las Navidades, en las Navidades se dice la orquesta de revelación Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades Cantamos con gozo y decimos coditos a una voz ¡Felicidades! En las Navidades Hoy te saluda el buen Jesús en las Navidades ¡Vive! Muchas gracias, felicidades Muchas gracias Dios les bendiga, muchas gracias